Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el Sargento López, perteneciente a la elección del GPM de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales. Quiero aclarar plenamente que pedí autorización a mis superiores para hacer uso de mi descargo durante el mismo medio que fui incuriado y usado políticamente. En el día de la fecha, nosotros estamos cobriendo servicio ordinario, como todos los días en la zona céntrica de Villa Gesa. Es así que somos controlados por el móvil control con un superior, en lo cual nos da noticia de que en instantes iba a estar arribando al lugar la doctora Patricia Bullrich para desayunar supuestamente en uno de los restaurantes de la zona céntrica de Gesa. Nos pidió si podíamos hacer presencia y recorrida en el lugar para evitar algún tipo de scratch o agravio hacia la persona de la doctora Patricia Bullrich. Es así que yo con mis subordinados, mis subalternos, nos dirigimos al lugar e hice la formación de la mano del frente del local donde se encontraba la ex ministra de la Nación de Seguridad. Momentos después, escuchamos, tanto de transeúntes como vehículos que pasan, agravios verbales muy fuertes, de los cuales son imposibles de repetir, dado de que trato de ser un caballero y se merece mucho respeto la doctora Patricia Bullrich. Por eso no voy a repetirlo. Pero sí puse en alerta a mis subalternos ante cualquier eventualidad que podía llegar a pasar en el lugar, dado de que la gente y los transeúntes se estaban poniendo un poco hostiles ante la presencia de la doctora. Es así que el momento después nos hacen señas que ingresemos adentro del local, creyendo yo de que había un incidente o había ingresado alguien y podría llegar a ocasionar un problema. Forma mi equipo de trabajo e ingresamos dentro del local. Cuando me estoy encontrando con la situación de que estaba todo como armado, se dieron vuelta, tanto las cámaras como la gente empezaron a aplaudirnos y ante tal situación procedimos a hacer lo correcto como fuimos entrenados dentro de lo que fue la institución policial. Se la saludó protocolarmente como corresponde por la vestidura que ejerció en su momento la ex ministra de Seguridad de la Nación. Finalizada la situación y habernos dado cuenta de que no había ningún incidente, procedemos a retirarnos del local y doy aviso a mis superiores de lo que había acontecido. Es así que nunca pensamos de que podría llegar a suceder todo lo que está sucediendo ahora en este momento. Somos una institución entrenada precisamente para combatir en la tarea de lo que es desviación y prevención de delitos, no para ser usado como una herramienta política en el día de la fecha. Es una situación lamentable la que estamos pasando, mis subalternos y yo y quería aclarar qué fue lo que sucedió en el día de la fecha. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.